Nos comunicamos, aprendemos, nos divertimos y conocemos personas que se vuelven nuestros amigos. Unos lo hacen en una fiesta, otros en un partido de fútbol, otros más en un concierto, pero algunos lo hacemos pensando en tecnología, esa que tú y yo usamos todos los días en teléfonos, tabletas, computadores y videojuegos. Esto es Campus Party, un espacio que durante siete días reúne miles de personas alrededor de la tecnología y hace de ella la mejor excusa para aprender, encontrarse y divertirse. Ven a Campus Party.